Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de NTC Game Room, de nuevo con Pokémon Rubí Omega Y bueno chicos, en el anterior capítulo luchamos contra Tatiano, el subcomandante del equipo Magma Y en ese accidentado vídeo en el que por desgracia no pudimos ver el gameplay, solamente tuviste que conformar con mi voz Y también nos encontramos con Aquiles, con el líder del equipo Aqua Y en este vídeo vamos a intentar llegar al monte cenizo, que me han dicho un pajarito que una vez vencido Tatiano Ya está el teleférico abierto, así que vamos a intentar ir hacia el norte para encontrar, para llegar al monte cenizo A ver si logramos llegar de una santa vez a la cima del monte cenizo, que se supone que es donde tenemos que llegar Digo se supone porque la verdad que estoy un poco perdido en hacia donde tengo que ir en esta historia Estoy un poco que no me entero muy bien de como va la copla Vamos a... me ha salido un Pokémon, bien, me ha salido un Pokémon ahí del golpe roca Me ha salido un Geodude, Geodude salvaje te corta el paso, adelante Grovail, dale caña Con Grovail no creo que tenga problema para vencer a Geodude, yo creo que de una hoja aguda o como mucho dos Podremos vencer a Geodude, muy bien, de un golpe Se debilita el Geodude salvaje, genial Y venga, vamos, tenemos que vencer, tenemos que continuar con nuestra bici, vamos ahí a full aquí, vamos a full marcha Y venga, vamos a continuar el camino para llegar al monte cenizo Por la parte de arriba seguiré sin poder ir, imagino, porque todavía no tengo ninguna manera de pasar la tormenta de arena Y se supone que es por aquí, a ver, creo que el teleférico es esto Sí, tiene pinta, así que voy a entrar, porque aquí me acuerdo que había unos chicos del Team Magma que no me dejaban entrar Así que vamos a ver, vamos a ver por dónde, qué nos dicen ¿Te refiero que está listo para subir? ¿Quieres montarte? Bueno, no tengo nada mejor que hacer Pasa por aquí, es gratis, además, eh, qué bien, fue estupendo Si es gratis, mejor que mejor, ¿no? Si es gratis, mejor que mejor Mira, uh, mira cómo subo Cómo molo, chaval, hasta la cima y más allá Cómo mola, por cierto, la imagen, ¿no? Está muy lograda esa montaña, este monte Y bueno, pues llegamos a la otra zafata que curiosamente son todas iguales, deben ser gemelas Muchas gracias por usar nuestros servicios Vale, y esta imagino que será para volver, ¿no? El teleférico para volver Vale, efectivamente, no quiero bajar De momento quiero ver qué hay por aquí Te digo yo que los celos, los excepcionistas de la entrada son gemelas Anda, yo también he pensado lo mismo ¿Cómo te quedas? Yo he pensado lo mismo, tío Hemos pensado exactamente lo mismo, que son todas, que son todas mellizas A ver, uh, mira, aquí está el Team Aqua y el Team Magma, a ver Oh, Puch Puch, a ver, ¿qué hace aquí el Team Aqua? Si expande en la tierra, el hábitat de los Pokémon de tipo agua se reducirá Y cambio aquí, eso, eso, abramos, ¿a qué? Abracémoslos, están aquí luchando el Team Aqua y el Team Magma, por lo que parece, eh Por lo que parece, qué movida, ¿no? Qué curioso Vamos a ver, vamos a ver por aquí qué encontramos Hay unas escaleras, no parece que haya nada más Aquí más Team Aqua y Team Magma luchando con sus Puchienas Curiosamente solo usan Puchienas No puedo entrar por ahí, joder, los Puchienas me paran el camino Y ahí está un lago de magma Hmm, aquí está Quiles Aquiles luchando contra tres reclutas del Team Magma Puñetas, mira que le gusta fastidiar al equipo Magma Pero, ¿por qué lucháis con Puchienas? ¿Qué es esto? ¿Una competición de perros de presa o qué? Vamos a ver, ¿no tiras de paseo, Incordio? Bueno, me está, a mí no me da misincordio, eh, chaval Que te reviento a ti y a tu Puchiena A mí no me toquen las narices A ver Oh, mira, un Team Magma que me corta el paso Nosotros del equipo Magma estamos trabajando duro en el beneficio de todos Porque si hay más tierra habrá más sitios de vivir Todo el mundo será más feliz Hmm, en cierto modo tiene razón Lo que pasa es que si esa tierra es lava, pues es jodido Es jodido Recluta del equipo Magma te desafía Recluta del equipo Magma, saca Puchiena Todo el mundo tiene Puchiena Yo creo que es el Pokémon de moda, chaval El Pokémon de moda Adelante, Grovail Dale, Caña Vamos a darle Candela con Grovail A todos los que nos saquen A todos los que nos saquen Eh, yo creo que de una hoja aguda Sacándole 8 niveles Yo creo que de una hoja aguda Deberíamos vencerle Así que, venga, dale, Caña Muy bien, de un golpe Grovail es el mejor Dale, Candela Muy bien Estupendo El resto del equipo también gana experiencia Va a sacar a Puchien No voy a cambiar de Pokémon Me voy a quedar con Grovail Aunque Kofai Me puede hacer algún ataque veneno chungo Pero yo creo que no Yo creo que no haya problema Porque sacándole 8 niveles Yo creo que le podremos vencer Con prácticamente casi cualquier ataque Eh, le hemos bajado a la velocidad Me ha usado la pantalla de humo Pantalla de humo Si no recuerdo mal Me bajaba la precisión Era lo único que hacía Eh, así que yo creo que no Aún así no deberíamos tener demasiado problema Voy a utilizar de nuevo ha aguda Veo que Tumbarrocas no le ha hecho mucho daño Creo que Tumbarrocas está quedando un poco flojo Un ataque, sé que es un ataque un poco flojo Residuos Residuos me da algo de daño Oh, me ha quitado bastante vida Al ser súper eficaz Y me ha envenenado No, fastidio Eso no me gusta El envenenamiento me fastidia Más que el daño que me haya hecho Venga, dale caña con hoja aguda No, he fallado ¿Y otros residuos? Al final me vence Al final me vence a Grovail No puede ser No puede ser Madre mía Eh, pues Como falle esta hoja aguda Eh, pierdo a Grovail Venga, dale caña Dale caña Bien, 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 bien Venga, bien Perfecto, perfecto Cofin Vencido Ja, ja Vencido Cofin Conseguimos subir de nivel a Grovail Nivel 31 Ya tiene que estar muy cerquita De evolucionar a su tercera A su tercer nivel Y... Y venga Recuta el equipo magma perdido Perfecto ¿Qué quieres decir con que he perdido? Pues que te da una paliza, chaval Que te da una paliza Y que solamente he necesitado a Grovail Aunque tengo que reconocer Que me ha dejado hasta el tocado Voy a... Voy a curarle Creo que tengo... Tengo que tener algún... No tengo ninguna para... Jolines No tengo ninguna... A ver Cura total Cura todos problemas Es esto lo que yo buscaba Cura total Sobre Grovail Recuperamos su estado normal Y vamos a poner una... Y vamos a darle una super poción ¿Vale? Que aunque no llene el todo Pero se quedará bastante bien de vida Y yo creo que con los megagotales Podremos acabar de curarle Oh, aquí está Tatiana Tatiana Ven aquí Que te voy a dar otra paliza Que te voy a dar otro palizón ¿Pero qué? Con que eres tú otra vez En mi lo que hayas A todos mis planes En la cascada meteoro ¿Por qué no nos dejarás en paz algún día? Lárgate de aquí una vez No te soporto No te soporto No te soporto más Esto... Esto me suena Una canción No lo soporto más Que grande No lo soporto Tienes cara de... Tienes cara de cantante Tatiana Tienes cara de cantante Mocos de las narices No te soporto ¿Pero me quieres dejar ya de... De insultar Y decir que no me soportas? Voy a aplastarte como un insecto Ya veas como así No vuelves a entrometerte Uh, se le ha puesto cara de malo Se te ha puesto cara de malo Tatiana Que te voy a dar una paliza Tatiana El comandante magma Tatiana Te desafía El comandante magma Tatiana saca a Koffing Pues la verdad que con esos Pokémon No creo que me hagas mucho, mucho, mucho daño ¿Eh Tatiana? Bueno Bueno He aprendido la lección Y no voy a utilizar a... A Grobile contra Koffing Voy a probar con otro Pokémon Mmm... No sé cuál No sé cuál podría venir bien Quizás Quizás Voy a probar... Voy a probar con Swallow Voy a probar con Swallow Que yo creo que con Swallow podremos... Podremos hacer bastante daño ¿Vale? Aunque ahora mismo no... Aunque ahora mismo no tengo en la mente los... Del tipo... ¿Ha hecho explosión? ¿Ha hecho explosión el enfermo? ¿De verdad? Así No tienes nada mejor que hacer que explotar a tu Koffing O sea, así me quieres ganar Tienes menos Pokémon que yo Y los suicidas Me encanta la estrategia que siguen estos... Estos personajes Es como... Madre mía Te veo, te veo Mofflete estático Pikachu conoce cuatro movimientos Vamos a ver qué hace Mofflete estático Mofflete estático es un movimiento eléctrico Que hace 20 de potencia Que lo usa frotas un Mofflete descargado de electricidad contra el Pokémon objetivo Y consigue paralizarlo Pero con 20 de potencia me parece un poco cacafuten, ¿no? Me parece un poco cacafuten Onda Trueno la tengo para paralizar El ataque rápido tiene 40 Puño meteoro tiene 90 Y Chispa tiene 65 Así que yo creo que no voy a aprender Mofflete estático Me parece un ataque un poco malo Me parece un ataque un poco malo Venga, vamos, no pasa nada No quiero que aprenda Mofflete estático No pasa nada El comandante Massaka a Numel Quiero cambiar de Pokémon Pues... No, yo creo que con... Yo creo que con... Que con Swallow podremos vencerle T-CB con un Pokémon de agua Tengo la ligera impresión de que me falta un buen Pokémon de agua Me gustaría conseguir un Carbaña Me gustaría conseguir un Carbaña Ponerme en los comentarios, chicos Si vosotros sabéis en qué zona de... De... De este juego De Pokémon Rubio Mega Se puede conseguir un Carbaña Porque me gustaría... Me gustaría conseguir un Carbaña Para el... Para mi equipo Pokémon Para el equipo Pokémon Con el que me voy a pasar Pokémon Rubio Mega Más que nada porque Lo normal sería utilizar a Magikar Para evolucionarlo a Guiara 2 Que evoluciona a bastante poco nivel Y... Y sería un muy buen Pokémon Pero yo creo que me gusta más... Yo creo que me gusta más Sarpedo O sea, Sarpedo me parece un Pokémon más... Más divertido Hmm, otra vez Te he vuelto a dar pa'l pelo, chaval Te he vuelto a dar pa'l pelo Gordaco Que te he dado pa'l pelo Reconozco que eres fuerte Que tienes a rojo Pero me temo que la victoria te será inútil El meteorito que decimos por parte del profesor Se encuentra en manos de nuestro líder ¿Lo oyes bien? ¿Que dónde está? Sigue adelante Es encargada de ponerte fino, filipino Ja, 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 ja Madre mía Pues voy a darle a tu líder La que te he dado a ti o más A ver Aquí está el líder El líder del equipo Magma Que es Magno Magno Que ya le conocimos en el museo Si no recuerdo mal El poder que tiene este meteorito es enorme Si fusionamos la energía explosiva Que ya hace en el núcleo del planeta Con la del meteorito Hmm Está ahí contando Pensando su vida Esa mía tuya da prueba Una montaz que no se rinde ante nada Sí, eres el mismo que se interpuso En nuestro asalto El museo oceánico de Ciudad Portual Vaya, vaya Si has llegado hasta mí Eso significa que has derrotado a Tatiano Es que no era muy difícil Tengo que reconocerlo Ha explotado a su coffin Yo que tú Empezaría a pensar en unos sicarios Un poco mejores Como me temía aquella vez Ha resultado ser un pululento grano En la axila ¿Me ha llamado grano en la axila? ¿Soy un grano en el sobaco? ¿De verdad? Aunque por otro lado No deja de ser admirable tu valor ¿Sabes? Te mereces que te revele Un par de cosas Que te sean de muchísimo interés ¿Cuál? Hace miles de años Existió un enorme ser Que según cuenta la leyenda Que ahora aterra firme En él residía Un poder formidable Que debe de ser nuestro Se trata de un Pokémon Legendario ancestral Capaz de expandir la tierra firme A su antojo Ahora esta fuente de poder Se encuentra sumida En un profundo letargo Nos preguntamos Que nos haría falta Para despertarlo Y todas estas investigaciones Nos trajeron al monte cenizo Donde encontramos este meteorito Suponemos que cumpliendo Ciertas condiciones El meteorito se transformará En una piedra estimadora O una megapiedra Por ejemplo Luego en el monte cenizo Ya basta Aquí concluye esta lección de historia ¿Qué me estás contando chaval? Que no me cuentes tu vida Que yo vengo aquí A darte una paliza Y ya está ¿Recuerda que existe En el museo oceánico? Pues yo sí Y no te perdonaré nunca Que desbaratadas nuestros planes Que te venga de una paliza Y ya está Te haremos de parvo Con mis propias manos Considéralo un privilegio Pero de qué flipado Es este tío Madre mía Madre mía Mírales Si tiene intro Intro especial y todo El líder magma magno Te desafía Que por cierto Me ha parecido ver Que tiene una piedra De mega evolución Así que tendré que tener cuidado El líder magno Saca de maitiena Es el primer Obviamente es el líder Por eso tiene un maitiena Y no un puchiena Adelante Grovail Vamos a ver Vamos a ver Primera Primera Primero enfrentamiento Contra el líder Del equipo magma Esto promete Esto promete Maitiena Desde el nivel 25 Bueno yo creo que con Megagotare Le podremos hacer bastante daño Vale Aunque no le matemos De un golpe Pero yo creo que Yo creo que le haremos Bastante más daño Que él a nosotros Me usa contoneo Me quiere seducir Me quiere seducir A mí no me seduzcas El ataque de Grovail Ha aumentado mucho Pero me confunde Con lo cual Puede ser fastidioso Ya que me ha subido el ataque Vamos a arreglarnos Con loja aguda Esperemos que no nos den A nosotros mismos Oh no Me he pegado a mí mismo Que retrasado soy Está tan confuso Que se ha ido a sí mismo Muy bien En mi esquina me usa rugido Me cambia de Pokémon Obligatoriamente Saco a Pikachu Pues no sé que es peor Pikachu ha sido Alastado al combate Pues Pikachu Chispa Dale masca Dale masca a la chispa Muy bien Golpe Estupendo Vuelvo a usar contoneo Me vuelve a confundir Esta vez confunde a Pikachu Mírale que pinta de duro El macarra que tiene mi Pikachu Vamos Vamos Pikachu Dale escane a todos Chaval Dale otra Dale otro chispazo A ver si esta vez No se pega a sí mismo Pikachu está confuso Jolín Pero que pasa Es que cuando te enfrentas Al líder del equipo Magma Y te confundes Es automáticamente vencer ¿O qué? Automáticamente Te va a dar siempre Venga Pikachu No falles ahora Por favor No falles Otra vez que se pega a sí mismo Se ha matado el solo Este Pikachu Este Pikachu Que se ha matado el solo Madre mía Madre mía Madre mía Bueno a ver Vamos a tirar Meitina Siniestro Ay que me da Meitina Siniestro Así que yo creo que con Hariyama Podremos vencerle Vamos a ver si esta vez Si Hariyama no No sucumbe al contoneo Vamos a ver Hariyama Dale Dale un tiro vital así guapo Dale así candela Aunque atacará Aunque atacará después Bueno eso me fastidia Vamos Con esas pedazo manos tío Te tiene que dar un sopapo El Hariyama Te tiene que dejar Tonto para un mes A ver No me pegas a ti mismo No te pegas a ti mismo Mírale Pero es que todos mis Pokémon Son retasados Todos mis Pokémon Son retasados Por favor Por favor Por favor de verdad Venga Otra vez Venga ya está Madre mía Venga rugido Me cambia de Pokémon A ver cual sale A ver cual sale Maistiena Bueno pues Maistiena Contra Maistiena Maistiena Contra Maistiena Pues yo que se tío Si es que me Es que me da igual Vamos a tirar un mordisco Que yo creo que con la poca vida Que tiene Aunque no sea muy efectivo Le vencerá Bueno no ha hecho No ha hecho tanto Me cambia otra vez de Pokémon Venga Madre mía Está empezando a ser cansino Este combate Entre que me pego yo solo Y que me cambia de Pokémon Todo el rato Está empezando a ser cansino Todo el rato Voy a darle cuchillada Con ninjas Vamos ninjas Tú puedes Muy bien Estupendo Golpe crítico Debilitado Maistiena Genial Genial Ninja 787 Sube de nivel Nivel 24 De ninjas Genial Ya está empezando a ser Un Pokémon poderoso Y Maistiena También sube de nivel Grobile Grobile también consigue Punto de experiencia Genial Y Ninjas Tiene aún más Aún más velocidad Va a sacar a Cameroon 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 Es la erupción de Númel Y Y No tengo un Pokémon de agua Necesito un Pokémon de agua Tío De verdad Necesito un Pokémon de agua Obviamente no voy a dejar a Ninjas Al ser tipo bicho Me puede hacer un ataque de De fuego Y me puede fastidiar la vida Y Y Pensando que tanto Hariyama Como Swallow Son Están un poco tocados Voy a probar con Maistiena Que yo creo que Que yo creo que puede venir bien Venga Dale caña Maistiena Muy bien Vamos Tengo que Tengo que retocar un poco Mi equipo Necesito Urgentemente un Pokémon de agua Vamos a ver Me saca Cameroon Magno me saca Cameroon Los dos estamos en nivel 27 Vamos a tirar de mordisco Vamos Dale caña al mordisco Muy bien Vamos Uy Le hace Le hace algo de daño Y encima ha retrocedido Perfecto Perfecto De nuevo mordisco Muy bien Muérdele bien Muérdele bien Me usa tierra viva A ver Eso Eso posiblemente me haga daño Me ha quitado la mitad de la vida Bueno No pasa nada Yo creo que con otro mordisco Venceremos Vamos Maistiena Tú puedes Muy bien Cameroon debilitado Genial Cae Cameroon Y Maistiena Vence Muy bien Conseguimos un montón De puntos de experiencia Y va a sacar a Golbat Golbat es veneno Y volador Veneno Y volador Pues Vamos a tirar de Vamos a tirar de ninjas Vamos a ver si Vamos a ver si ninjas Puede vencerle Yo creo Tengo confianza en ninjas Vamos Adelante Aunque no se que tal funcionara Contra el tipo veneno El tipo bicho Pero bueno Vamos a tirar Vamos a tirar de cuchillada Vamos cuchillada con ninjas Es un ataque bastante útil Me usa rayo confuso Jolín con los confundidos De verdad Jolín es con los confundidos De verdad Madre mía No hay algo que te Anticonfunda Vamos a ver Me sube ahí el impulso No es que me haga mucha falta Que ninjas Tenga impulso Pero Pero Viene bien ¿No? Mirad Es que siempre se dan Siempre se dan a sí mismos Me usa ahí de afilado No Eso va a ser volador Y me va a matar Y me va a matar Lo sabía tío Sabía que me iba a matar No puede ser Ninjas ha caído No he caído en el tipo volador Que tonto Que tonto Madre mía Bueno pues Pues tendremos que tirar de Grobile Me está costando este combate Me está costando con la tontería este combate Vamos Grobile Y tú puedes Megagotar Vamos a ver Megagotate Muy bien Ahora No sé cuánta vida le quitaremos No le hemos quitado mucho Además le hemos quitado muy poquito Me usa rayo confuso otra vez De verdad Otra vez rayo confuso Y Y vamos a tirar ahora de tumba rocas A ver si A ver si logramos vencerle Por favor no te pegues a ti mismo otra vez Grobile Otra vez Madre mía Madre mía Madre mía Ataqueala Me va a hacer mucho daño No puede ser No puede ser Me está destrozando Me está destrozando No puede ser Maistiena Por favor Maistiena Por favor Maistiena tiene colmillo rayo Si es más rápido que Golbat Debería hacer bastante daño Vamos Dale masca Muy bien Estupendo Y vencemos a Golbat Golpe crítico Perfecto Perfecto Madre mía Que difícil ha sido 850 puntos Al final Maistiena es el que ha salvado la El que ha salvado el combate Jariyama sube al nivel 28 también Y hemos vencido a Magno Que mira como se sorprende Y casi se le caen las gafas Eres duro de pelar No te has inmutado Lo más mínimo Bueno tanto como no he inmutado Más mecidades Pokémon Ay En cierto modo si me ha costado En cierto modo si me ha costado Bueno hemos vencido a Magno Uff Me sorprende que hayas podido plantarme cara Mírale que sonrisa Le he vencido y está feliz Le he vencido y está feliz Muy bien En tal caso yo podré Yo también desataré nuestro poder En toda su furia y magnitud Y aplastaré sin piedad Hasta el último fragmento De tu esperanza Madre mía tío Como les gusta hablar A los enemigos de Pokémon Sufre ahora la fuerza terrible De la mega evolución ¿No? ¿Me va a evolucionar ahora? ¿Eh? ¿Algo pasa? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Al monte Pírico? Muy bien Me pongo en camino Espero que me perdones Por dejarte en mitad De tan interesante combate Te entrego este meteorito A modo disculpa Espero que te guste What the fuck? O sea Le venzo Que estaba haciendo Estaba haciendo Movidas con el meteorito Le venzo Y me lo da Pues muy bien No me olvidaré de tu cara Vale ¿Pero por qué me das Lo que estabas utilizando? Es que es un poco ridículo esto Me parece ridículo Mira, viene Aquiles A ver, Jack Sparrow ¿Qué me cuentas? ¿Qué haces tú por aquí, criatura? ¿Dónde está el dichoso Magno? Pues tienes que habertele cruzado Porque se ha ido por el lado Por donde tú vienes Con lo que nos ha costado seguirlo Y eso no me puedo creer Que te haya dado el meteorito Que tanto deseaba ¿Será? ¿Acaso he encontrado una piedra mejor? Hmm Qué movida Maldita sea No soporto más estos tipejos Y se va Y se pira Y se queda tan tranquilo Y se pira Oye Pues ya está No sé ¿Tú no querías también el meteorito, Aquiles? ¿Por qué no me lo pides? A lo mejor A lo mejor te lo doy A lo mejor te lo doy Voy a ver que hay por aquí Que por aquí hay una escalera A ver ¿Lleva a algún lado? A ver ¿Hasta dónde llevará? Uh, una Pokeball La MT-59 Calcinación Uh, qué bien, qué bien Me gusta, me gusta Me gusta MT-59 Calcinación Genial Vale, pues hemos vencido a Magno No está nada mal Vamos a ver No sé si No sé si podré ir a algún otro lado O algo, ¿no? Voy a ponerme la bici Uh, tengo una bici No sé si podré ir a algún otro lado Aquí en este monte En el monte cenizo A ver Voy a echar un vistacillo por aquí Ahora ya no hay aquí Nadie que me pare Pero tampoco hay nada Así que en cierto modo En cierto modo No me pierdo nada Vamos a ver Continuamos Parece que no hay nada más A ver Pero por aquí se puede bajar Porque el teleférico es esto A ver Una señora Hay que ver Como te has puesto de ceniza ¿No? Que ni siquiera estás un poco cansado ¿Qué le vamos a hacer? Aquí donde me ve Yo fui la encargada A un centro Pokémon En mis tiempos Así que me puedo hacer cargo De tu equipo Pokémon Santiamel Zagal Vale O sea que tú eres una enfermera Tú eres una enfermera Joy Pero ahora eres vieja Y se te queda la Y se te queda la cara Y se te queda el pelo gris ¿No? Me está diciendo que vaya Pobre la bacalda Pero asegúrate que tu equipo Se haya puesto antes de prender la marcha Vale Y si da la bacalda ¿Dónde estoy exactamente? Y si da la bacalda ¿Dónde estás? Porque es que estoy un poco perdido En este juego Estoy un poco perdido No te voy a engañar No te voy a engañar Bueno parece que no No sé si tendremos que ir por aquí O hacia dónde tendremos que ir Desfiladero A ver ¿Esto qué es? Me da miedo Ahí hay un Pokémon Pokémon A ver espera Voy a quitarme Voy a quitarme el Voy a quitarme la bici Y voy a ir despacito 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 ¡Olé! ¡Olé chaval! ¡Dale caña! ¿Qué es lo que habrá encontrado? Es un ¡Oh! Es un Spoink 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 Mira ya Mira como salta Es el Pokémon Que va todo el rato Mira como va Su ritmo Me va a dar un corte A ver si lo capturo A ver si lo capturo Dale Dale caña con el corte Muy bien Está en Está en amarillo Yo creo que con eso Le podremos capturar A ver Vamos a utilizar Una Super Ball Vamos a utilizar una Super Ball Ahí que tenemos 15 Yo creo que con una Super Ball Podremos capturar a Spoink Que no creo que lo use Pero oye bueno Ante la duda Ante la duda Pues siempre puedo tenerlo Siempre puedo tenerlo Venga Dale masca Muy bien Capturado Spoink Muy bien Spoink Atrapado Si no recuerdo mal Era psíquico Este Pokémon Lo que pasa es que Es un Pokémon de estos Que nunca le he prestado Mucha atención No sé si sea bueno o malo No Nunca le he prestado Demasiada Demasiada atención La verdad No te voy a engañar Spoink Tipo Tipo psíquico Efectivamente Y este Pokémon Decía que Cada salto hace que Deja saltar el corazón Por eso no puede Permitirse dejar saltar Si usted ya se pararía Este Pokémon es muy triste Tío O sea que si deja saltar Se le para el corazón O sea que si tú lo paras O sea Si tú dices Pues no saltes Pues se muere Es como Jolines tío Es como que movida No sé si estoy yendo bien Es que realmente Es que no tengo ni idea De para donde tengo que ir O de si estoy yendo A un lugar Adecuado O O que me está pasando A ver Yo único que sé Que estoy yendo aquí Despacito Y Y no sé para donde No te voy a engañar No os voy a engañar Que no tengo ni idea De para donde estoy yendo A ver A ver Ah pero mira Esto es el Esto es un entrenador Pero esto es la parte De Ciudad Malvalona No Es difícil caminar Por el desfiliadero Pero es mejor Para entrenarse Ah vale Pues muy bien tío Pues a mi que me cuentas A ver El campista hace Aquí el desafía Me saca a Gulpín Estupendo Gulpín es Este Pokémon Así que se traga todo Que salía en Smash Brawl Me acuerdo yo de él Vamos Globile Dale caña Dale Mazka Globile Yo creo que Yo creo que venceremos De una hoja aguda Dale caña Muy bien Golpe Bueno A menos Ah es veneno Claro Es veneno Chachi tío Estoy yo Estoy yo con los tipos hoy Que no me entero de nada Estoy yo con los tipos hoy Que no me entero de nada Pues nada Pues vamos a tirarle tumba rocas A ver si Y fallo tío Y fallo de verdad Hoy es el día de que Hoy es el día de que Grobile falle todo lo que eche Hoy Grobile No me apetece hacer nada No me apetece Acertar ningún ataque Dale caña Tumba rocas Muy bien Le hemos Le hemos Le hemos bajado a la velocidad Me usa otra vez Que Que hará que Copio Tumba rocas ¿No? Bueno Que tenga que hacer tumba rocas Obligatoriamente Bueno Es lo que iba a hacer Así que tampoco Tampoco Pierdo tanto ¿No? Muy bien Muy bien Estupendo Estupendo Hemos vencido a Gulpin Conseguimos más experiencia Muy bien Maix Tiana sube al nivel 28 Ahora se va haciendo más Más fuerte Me va a prender cada susto Cada susto es un ataque Que no me llama la atención Así que No lo vi ni No lo vi ni a prender Que no quiera prender cada susto Que me dejes Que me dejes Muy bien Vale ya está Hemos vencido al campista Zequiel Que no sé que hacía por aquí El campista Zequiel Tengo que decirlo ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué estás por aquí Cuando debía estar en tu casa Pequeñajo? Eh Eter máximo Bueno pues mira Un Eter máximo Un Eter máximo al azar A ver me tiro por aquí Voy al tobogán No sé No sé si estoy yendo bien No sé si estoy yendo mal No sé qué estoy haciendo Yo no sé ni para dónde estoy yendo A ver A ver por aquí no puedo pasar Por aquí tampoco A ver Yo bajo por aquí la escalera Ah Y esto es Y esto Y esto es la zona La ruta 112 Que es la zona donde estaba el A ver Ah mira Pueblo a la Bacalda Estoy en Pueblo a la Bacalda He encontrado Pueblo a la Bacalda Bien Hola ¿Tú también te gustan baños termales? Curioso A la gente joven no les va a interesar mucho Aquí hay unos baños termales Qué bien Esto parece Parece una playita con Con Lo diré Con Dunas Voy a ir a hacer el Pokémon Voy a curarme Voy a curarme Ya que estoy aquí en Pueblo a la Bacalda Y esto ¿Esto qué hay? Porque aquí hay una tienda Anda Qué chulo Ah ¿Serán los baños termales? Quizás serán los baños termales Bueno voy a curar a los Pokémon Que aunque creo que están curados De hablar con la señora De hace un rato Los voy a dejar ya Los voy a dejar ya curados ¿No? Tintón Tintón Tintín Y gracias por esperar Tu equipo Pokémon se ha recobrado toda tu energía Esperamos volver a verte Muy bien Muy bien Estupendo Y bueno chicos Voy a ir dejando ya el vídeo de hoy por aquí Espero que lo hayáis pasado bien Con este nuevo capítulo de Pokémon Rubio Mega En el que nos hemos encontrado Y hemos luchado por fin Contra el líder Magno Contra el líder del equipo Eh Del equipo Magma Me iba a salir el equipo Aqua Pero no Aquí es el equipo Aqua Magno es el equipo Magma Hemos jugado ya contra el El líder del equipo Magma Que la verdad que nos ha costado Ha costado Me ha costado bastante vencerle Eh He hecho de menos un buen Pokémon de agua En mi equipo Así que voy a ver si consigo en algún capítulo En algún capítulo posterior Consigo algún buen Pokémon de agua Que me gustaría que fuese un Carbaña Para conseguir a Sarpido Y así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Espero que le deis a like si es así Espero que comentéis Espero que compartáis con vuestros amigos este capítulo Espero que lo hayáis pasado muy bien Lo importante siempre es que lo hayáis pasado muy bien Y espero que me pongáis ahí en los comentarios Eh Pues para empezar Si sabéis donde se puede capturar un Carbaña Para que yo pueda capturar un Carbaña Para añadirlo a mi querido equipo Pokémon Que cada vez se va haciendo más y más fuerte Así que nada chicos Yo por hoy me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.